Para este sábado se pronostican chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, rachas de viento de 60 a 70 km por hora con tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Durango, así como rachas de 50 a 60 km por hora en Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En un boletín informativo, el SMN detalló que el Frente Frío 53 se desplaza sobre el noroeste y gradualmente sobre el norte del país, mientras que el Frente Frío 54 se mantendrá estacionario en el noreste de México. Señaló que por la tarde, un canal de baja presión ocasionará intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y granizo en el Valle de México, sur y sureste del territorio, así como lluvias aisladas en estados del oriente del país. Finalmente, un sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera, favorecerá ambiente caluroso, con temperaturas superiores a 35 grados centígrados en 25 entidades del país.